¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Amor, vamos a nadar, a vernos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios es sobre nuestra vida luz, estamos en buscar aquí, juntos cantando al Señor, contando nuestra voz y así, de verdad, a vernos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios es sobre nuestra voz y así,